Otra vez como ayer Se dice irte de casa Esta es la última vez No aguanto tus amenazas No me puedes decir Que yo quiero retenerte Vete que seas feliz Que te acompañe la suerte lejos de aquí Vete ya Que no puedo vivir así Que mis años mejoren He quemado por ti Vete ya No te acuerdes de mí jamás Cierra fuerte la puerta Y no mires atrás No me puedes decir Que yo quiera retenerte Vete que seas feliz Que te acompañe la suerte No se repetirá La historia de cada nos días Esta vez me cansé De soportar tu reproche Solo de mí Vete que no puedo vivir así Que mis años mejoren He quemado por ti He quemado por ti Vete ya La muerte es de mí jamás Cierra fuerte la puerta Y no mires atrás Vete ya Que no puedo vivir así Que mis años mejoren Otra vez como ayer Que dices irte de casa Esa es la última vez No aguanto tus amenazas No me puedes decir Que yo quiero retenerte Vete que seas feliz Que te acompañe la suerte Lejos de aquí Vete ya Que no puedo vivir así Que mis años mejoren Que mis años mejoren He quemado por ti Vete ya No te acuerdes de mí jamás Cierra fuerte la puerta Y no mires atrás No me puedes decir Que yo quiero retenerte Vete que te acuerdes de mí Vete que seas feliz Que te acompañe la suerte No se repetirá La historia de cada los días Esta vez me cansé De soportar De soportar tu reproche Que no puedo vivir así Que mis años mejoren Que mis años mejoren Te acuerdes de mí Que mis años mejoren Gracias por ver el video